El 4 Venezolano. Hoy compartir una segunda entrega del poemario El 4 Toma la Palabra. Ahora, retomar la información de que en todo este trabajo que tiene que ver con el 4 Venezolano, la palabra poética pues debe alimentar, es como el espíritu, de hecho pues la poesía del amor venezolano, es decir, de la canción tradicional venezolana, se fundamenta en la poesía y mejor aliada para poder pintar la imagen, pintar el color y el amor. Entonces, hoy vamos a seguir compartiendo algunos de los poemas que están en este encartado, en este poemario, que es muy pronto, pues seguramente estará también a disposición de los suscriptores, a los cuales pues agradezco porque en la medida que estén apoyando este trabajo, pues se van a seguir creando contenidos para compartir. Quiero hacer énfasis en que el lenguaje musical, sus términos, está digamos que en una mezcla con la palabra poética y con el pensamiento de manera de hacer unas imágenes que muestren también la profundidad que tiene el lenguaje de la música y sus términos, ciertamente podemos pintar en muchas situaciones desde la palabra musical y creo que esto pues nos ayuda. Este primer poema para esta entrega se titula Lluvia, canto gigante que se abre absoluto, imponente desde el mar de arriba para la flor y la semilla que nacen de verde y verdad, de amarillo y de luz poniente, de amarillo y de luz poniente, de tierna mirada como ojos del mundo para despertar la vida. Un segundo poema titulado Una tarde y los anhelos danzan entre las cuerdas mientras la poesía emprende un viaje tranquilo de emociones y paisajes que van retratando la infancia, los recuerdos de aquellos días luminosos, donde pintar estrellas y saltar luceros en el juego de las tardes, mientras el viento sonoro pasaba en busca del horizonte. Este otro poema se titula Luna, errante gitana desprendida del universo, transita los valles y los trigales de cantos bruscos arrancados del viento en su vaivén de rumores, mientras el camino queda poseído por la ausencia y el olvido que en algún momento tendrá un nuevo conjuro de lejanos cantos para recibir nuevamente su plenitud de luz y misterio. Otro poema titulado En el medio de otra historia. Ya era muy tarde cuando finalmente sonaron unos acordes sin distancia, sin rumbo, trastornando todo el ambiente, que para ese momento ya era de intriga, desolador, pero allá en lo azul las luciérnagas ya habían emprendido su retorno en esa ruta del mágico esplendor, donde la canción espera su luz para afinar sus cuerdas de arco iris. Un poema final de esta entrega titulado De Sol. Poniente sonido cargado de luz y naturaleza, exhortando a la vida vibrante y temperada, incrustada en una sinfonía plena, llena de misterio, errante melodía hacia el confín, perdida entre las heridas del universo, sobreviviendo al tiempo y al olvido de los sueños, de los siglos y la memoria. Este es G4 de la Solara y nos vemos en otra estrella.